hola amigos como están les saludo a su amigo Sid Pérez de Sao como están a todos los escritores saludos saludos este aquí tengo mi playera de la ardilla protegiendo sus nueces protegiendo sus nueces con un palo en la mano para que nadie se acerque esta vez le traigo un vídeo del metro de la ciudad de nueva york esta es la tarjeta que se usa acá en el metro car el costo del ride es 2 dólares con 75 centavos así que saquen sus cuentas el peso está a 20 más o menos a 20 pesos por dólar y el costo de aquí son 2 dólares con 75 centavos y esta esta es la tarjeta del metro de la ciudad de méxico es la que yo uso allá en méxico esto también se recarga esto se puede recargar igual que la otra se puede recargar pero en méxico es más económico en méxico es 5 pesos el transporte para entrar y puedes andar en el metro sin salir de ahí todo el día igual que en la ciudad de nueva york por ahí para las dos y también estar de recarga puede recargarla igual que ésta esté aquí espero que les disfruten este vídeo del software de la ciudad de nueva york agarramos la línea línea 7 de de la flushing donde hay pura comunidad asiática hacia la 30 a la 42 cerca de la embajada mexicana que está aquí en nueva york espero que lo disfruten y suscríbase a mi canal denme un like y nos vemos ahí unos días de estos allá en méxico un poco más qué las 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás creciendo? ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy cansado pero ya estamos en el tren, estamos en el camino hacia New Jersey, estamos ya aguardando el tren para Trenton, un poco cansado pero ya estamos, estoy sudando.